...es fácil y lo que tiene que hacer es pillar a todos los jugadores. Cuando los pillen se van uniendo de las manos y van formando la cadena. Y gana pues el último que quede sin pillen. ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver. 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 ¡Gracias! Vale, solamente comentar algunas cosas del gráfico y es que, por ejemplo, el contenido motor no está muy bien puesto porque realmente resistencia aquí no está corriendo como para que sea resistencia. Los objetivos motores no están bien puestos porque tendrían que comenzar en infinitivo y los gráficos no son ilustrativos porque desconozco la razón por la que todos habéis puesto el mismo tipo de jugadores, podíais haber cambiado formas y colores y así lo veíamos mejor, ¿lo entendéis? Es que todos azules ya no saben quién pilla, quién no pilla, intentar poner diferentes colores para que sea mucho más claro. Igualmente lo de las referencias, esos son enlaces que no tienen que ver, pero por lo menos los gráficos así y tal y como la estructura de colores está bien, pero si hubieseis puesto los gráficos como más significativos hubiese sido mucho más claro porque es que al que pilláis es igual que los otros. Bueno, vamos al siguiente y el siguiente que tenemos...